La Unidad Docente de Atención Familiar y Comunitaria de la Cataluña Central tiene como objetivo la formación de profesionales, tanto de medicina como de enfermería, en la Especialidad de Atención Familiar y Comunitaria. Es la tercera unidad docente más grande de Cataluña y sus centros están distribuidos en la zona del Valles, Berguedá, Usona y Anoia. El valor principal de nuestra especialidad es la visión global de las personas, en su entorno y a lo largo de su vida. Somos los especialistas en las personas. Las características de nuestros equipos y el trato cercano y personalizado permiten que el residente sea partícipe de su formación desde el primer día y forme parte de los equipos. Nuestra zona con muchos núcleos rurales, pero también con grandes ciudades y centros, ayudan a adquirir todas las competencias y conocimientos para ser una gran médico o enfermera de familia. De la amplia formación transversal, queremos destacar la formación en ecografías, que se desarrollará durante los años de la residencia. Todo esto lo podréis hacer de la mano de tutores motivados y dinámicos que os ayudarán a crecer profesionalmente, pero también personalmente. Os animamos a escogernos y a gozar de esta época tan intensa y tan especial de vuestras vidas.